... Para comedia es benavente. Por favor, a ver si aprovechamos ya que están en eso y abrimos la tumba de mi tío que está aquí cerquita. ¿Allí? Un poco de respeto, ¿no? Qué impertinencia. ¡Mire! ¡Mire! Es aquí mismo. Ese es mi tío. Él era obrero ejemplar, ¿sabes? Y lo enterraron con el carnet laboral. Oye, espérate, espérate un momento. Oye, la historia que contó mi un día, el viejo enterrador de la comarca, era un amante que por suerte impía, su dulce bien le arrebató la parca. Entonces, el difunto no va a permutar, ¿para otra obra? No, no, señor. Lo que hay es que abrir. Y nada más. Ese queda en el mismo lugar donde está. No se preocupe, no es la primera vez que nosotros lo hacemos. Bueno, yo no sé, a la verdad. La verdad, nada, chico. Aquí es lo que hay que resolver. Sí, pero es que... Es que nada, aquí no hay tantos papales ni nada de eso, compadre. Esto está hecho ya. Usted se calla. Bueno, entonces, vaya, ¿usted cree que...? Yo creo que sí. Esta noche resolvamos. Bueno, entonces, vaya, ¿qué haces? ¿Qué haces? Cuela, y agarra los hierros. Espéreme aquí, y éste sea tranquilo. Espéreme aquí, compadre. Espéreme aquí, Choc! ¿Qué haces, Chocismo? ¿Has uro porque...? Sí, sí, ese es mi tío.